bienvenidos al canal hoy toca aventura gráfica bueno la demo de una aventura gráfica que están desarrollando podéis seguir al estudio que se están encargando de ello español se llama forecast o sea cuatro gatos cuatro cats cuatro forecast dejaré aquí en la descripción bueno pues todo su twitter básicamente me ha pasado la demo este chico 11 de los que trabajan en ello y se llama inframundo la senda de daco daco si daco y tengo por aquí la sinopsis va a tratar de que el rey del inframundo tiene un plan para dominar el mundo exterior y para ello contará con la ayuda de todo su séquito daco un joven y escéptico habitante del inframundo es testigo de varios acontecimientos que lo obligarán a indagar sobre las verdaderos intenciones del monarca se lo va a cuestionar todo será capaz de lograrlo no sé si será capaz pero en cualquier caso vamos a pasar un ratito muy divertido gracias astrid astrid nadie bienvenido bienvenido o bienvenida buenas vamos a ver lo que nos tiene que contar inframundo señor el pollo está en el horno volumen yo no he pedido ningún pollo no perdón perdón que creo que estás petando el volumen o está bien ya te he dicho que no menciones el plan por teléfono perdón señor seguro que lo tenéis todo bajo control segurísimo señor lo hemos comprobado y sólo uno de cada cinco especímenes que lo han visto han sido capaces de darse cuenta no llega a petar pero vamos a dejar un pelín un pelín de nada pues está en el horno ahora se le ha antojado pollo a mi chat sí está doblado tiene doblaje de calidad como pudiste traicionarme así berkana yo te amaba no tuve otra opción cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo no hay excusa para actos tan ruin berkana te dormiste apenas comenzó el capítulo no dormía sólo descansaba a la vista durante 40 minutos calla y bésame te amo noticia de última hora se han encontrado indicios de una presunta invasión de habitantes del mundo exterior qué bonito a mí le gusta mucho está desnudo vamos a cotillar toda su casa estos sensacionalistas no no realmente el volumen ahora de la voz está estupendo pero eso eso que se ha visto ahí en negro el pollo está en el horno ahí estaba bastante bueno espero que no sea un problema claramente tiene la picha al aire no tiene picha descumbar mira aquí tenemos a tentáculo del día del tentáculo qué más podéis reconocer esto de parque jurásico venga lo vamos a tocar todo póster mirar es el póster de la película dinosaurios en el parque sí hay efectos de sonidos fuertes pero ahí no puede hacer nada siempre se puede hacer algo vamos a quitarle un poquito de voz un poquito de efecto un poquito de efecto siempre se puede ¿cómo diríais que se llama el gato? cazulu espérate espérate ah que el teléfono habrá que responder y eso ¿no? es como que llevo media hora sonando el teléfono contesta por favor ¿diga? ha llegado el momento es el día de es el día de el día de jugad al rol pringao ja 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 muy gracioso Orgot no me digas que te has asustado ¿por qué iba a asustarme? ya sabes que no creo en monstruos ni en fantasmas ni en mis propias promesas ¿estás listo para la partida de esta noche? sí pero puedo decidir qué hablar con Orgot suerte que se llama Cat Ulu y no como el gato de Lovecraft ¿cómo se llama el gato de Lovecraft? ¿qué teléfono el que estaba sonando? en el inframundo no existe la ropa pero existe todo lo demás madre mía no se pone ropa pero tiene aquí no le falta entretenimiento al hombre ¿has escuchado las noticias? ¿has escuchado las noticias? sí en breve el gobernador no se puede decir 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 ¿y cómo llevas el asunto de la emancipación? ¿cómo llevas el asunto de la emancipación? sobre eso había pensado en mudarme a tu apartamento aquí quita no cabemos no creo que estuvieras cómodo aquí esta casa es pequeña sufro repentinos cambios de humor debido a la dieta ronco por las noches y lo peor de todo no llega al ADSL me quitas las ganas de vivir bueno ahora vamos a pedir algo de papeo al Just Eat del inframundo ¿vamos a pedir algo de papeo? sí Stigby y yo tenemos hambre vale pues nos vemos vale pues ahora nos vemos podrías pasar a por unos Wombabs ya sabes el mío con extra de gusano gris vale vale toquemos todas las referencias que podáis cazar al vuelo porque en inglés sería mejor Gatulu Gatulu tiene también una serpiente tenemos el cuadro el tentáculo tenemos tocadiscos tenemos la videoconsola el televisor y esto es el inventario ¿verdad? aquí me va a salir todo lo que yo pueda coger vale pues vamos a ello ver todo todo sí todo se va a ver empezamos vamos a usar el mando a ver qué pasa será mejor que piense no vamos a coger el cuenco eso no tiene sentido vamos a coger las canicas ahí que va ¡ah! que tiene bolsillo su piel que bien pensado ahora se entiende todo vela ¿la puedo coger? no no ¿puedo mirar espada? es una antigua espada tiene ese siniestro ojo en la empuñadura que me inquieta quiere marsupio ¿puedes coger la espada? no podría levantarla ni en sueños eso me temía letrero scumbar un letrero de scumbar tuve que usar un pollo de goma con una polea para poder conseguirlo referencia monkey ay que recuerdos habrá otras muchas referencias que se me escapen ¿eh? póster es el póster de la película dinosaurios en el parque ¿puedo llevarme el póster? ¿por qué iba a hacer eso? ¿por qué iba a hacer eso? la verdad yo no sé hay veces hay videojuegos en los que te puedes llevar un mono ¿y por qué iba a hacer eso? mira detergente Uriel arenero mirar ¿donde el gato obra su milagro? ¿podemos coger heces de gato? escarbar en arenero no me atrae la idea de meter la mano ahí vaya sí los otros cuadros hay que verlos también Neo sí cuadro es la imagen de una galaxia muy muy lejana no es James Sandler para meter la mano en heces pues es un cuadro de su ídolo ha dicho ¿verdad? sí por aquí reconocen Star Wars yo aquí reconozco al tentáculo esto es una estrella de la muerte serpiente es la serpiente de juguete de Catulu Catulu oye ¿y por qué no le ponemos todo a nuestro gato Catulu de nombre? es sensacional vale se ha llevado a la serpiente y además hay una moneda con la moneda a lo mejor puedo jugar al arcade aunque yo la tendría pirateada para que se pueda usar siempre ah monedas vale pues ahora nos vemos sí oh elige juego este va a estar próximamente pues este no ¿cómo me muevo? ah puedo moverme sí oh no 30 puntos no ¿vas a intentarlo de nuevo? sí ay me he comido un disparo lo intentamos otra vez solo una vez más demasiadas estrellitas para regresar ya sabéis que si queréis un minijuego lo tenéis disponible regresar al salón cocina vela cubo mágico me lo llevo no pienso tocar eso ni de broma estuve cerca de 300 horas para resolverlo Raiko G. Freeman bienvenido consola puedes usarla eso no tiene hombre sentido tiene toca disco lo quieres poner en marcha ahora mismo no necesito quieres ver la televisión según mi abuelo la caja tonta jejejeje usar creo que ya he visto nos vamos ya a la cocina o hay algo más que se haya quedado por mirar que los invaders son realmente humanos mutados y nosotros somos los aliens invasores ¿será cierta la leyenda urbana del Space Invaders? ah eh podría podría como en esa película de zombie en la que resulta que solamente había un humano y un montón de zombie y el malo era el humano porque los zombies ya se habían adaptado y para ello era normal coger tijeras el casero fue muy específico al respecto si si no es esa si tratas esas tijeras el edificio se viene abajo eh Uriel no puedo tocar el Uriel muchacho lavadora pueden mirarla eso sí es un aparato que sirve para no eran zombies bueno para viajar en el tiempo eran mutaciones vamos a llamarlo mutantes ¿vale? mutantes y es que a cualquier humano transformado en algo lo llamamos zombie eran vampiros ¿qué? quizás en la novela original eran vampiros yo no recuerdo que la película de vampiros lo recogeré pero no quiere tocar las palomitas y la cola restos de la fiesta tocar lo recogeré no piensa lavar los platos mira aquí hay una raspa de pescado en el cuenco de Cthulhu cuchillo ¿va a llevarte servilleta y cuchillo y todo lo demás? no ¿salchifuet? se va a llevar el salchifuet será mejor que me lo lleve o el gato lo acabará devorando vale tenemos salchifuet voy a intentar darle salchifuet al gato igualmente en la peli fue Will Smith en la novela el prota es rubio de ojo azul y raíces germánicas y en la peli fue un Will Smith ya pero han hecho como tres versiones de la peli vi una comparativa de cuál de las tres pelis de Soy Leyenda es mejor y es como que cada una tiene puntos fuertes y si yo la única que he visto es la de Will Smith hay otra que es Charlton Heston o alguno de esos Cthulhu te voy a dar salchifuet mordisqueado si lo he cogido antes es para que no se lo ya pero yo se lo quiero dar porque yo aprecio a los gatos bicho del averno vamos a hablar vamos a mirar ventana el libro es mejor desde aquí se ve el callejón que da la parte trasera del edificio el libro es migir abrir ventana no quiero cerrarla no quiere cerrarla usar ventana no es que ha dicho que no no quiero cerrarla no creo que no creo que quiera hablar con eso tenemos en el inventario una canica una serpiente el monedero debe estar en ah no ya hemos perdido todo nuestro dinero en la en serio todo el monedero que tenía yo me lo he gastado en el arcade ese para que no 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 me niego me niego no funciona hielo esponina solo tenías una moneda y la has usado mira que hablas de que solo tenía una moneda tengo otra tierra congelador tenías ah arenero cubo eso no tiene sentido cajones cuchillo dice que no es imposible es imposible sacarlo de ahí servilletas ya me ha dicho que no antes restos de la fiesta no piensa hacer nada pues me voy a ir por la puerta de la casa la verdad siento haber estado media hora ahí no puedo marcharme sin las llaves las necesitaré para volver a entrar las llaves juegos será mejor juegos 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 es un teclado electrónico donde he puesto yo las llaves de la casa donde sofá hurgar en sofá por qué iba a hacer eso pues por si las llaves se han caído por detrás de los cojines es que de verdad si fuese este hombre en realidad sí porque la otra la ha gastado no tiene picha no tiene picha noa no tiene picha me alegro que lo haya apreciado no tengo llave voy a ver si puedo ir a otro sitio más si sigo si sigo si sigo no puede aquí se para todo hay que buscar las llaves como sea no estarán debajo del gato Katutu es como una salchicha con patas es como una salchicha con patas Katutu no te habrás tumbado sobre la llave ¿verdad? sí yo seguro pienso que sí pienso que sí estoy seguro es no vale leer mentes antes de que termine de escribir la frase ni rastro de la llave hay que mirarlo todo bien cuenco mirar es mi cuenco donde suelo dejar las llaves entonces parece que definitivamente no están dentro en los juegos no hay nada en el cubo mágico no hay nada las canicas no se me ocurre qué hacer con las canicas si alguien tiene alguna idea voy a hurgar en los restos de la fiesta restos de la fiesta fue una noche fue una noche salvaje la imagen de Orgot besando a las señoras sí comandante juego nuevo que estoy enseñando no se me olvidará fácilmente debajo del sofá no sé si le he dado a tocar pero vamos a mirar mi lugar favorito de la casa aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo definitivamente parece que las llaves no están dentro de casa entonces si no están dentro de casa están ahora sí hay motivo para abrir la ventana no quiero cerrarla o bueno está abierta entonces vete por la ventana irse 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 por ventana ¿qué hago para irme? desde aquí se ve el callejón que da la parte trasera del edificio dentro del gato ¿cómo van a estar las llaves dentro del gato? sí definitivamente las llaves no están dentro de casa está desnudo todo el mundo escandalizado por su desnudez yo no si eso es una pista in game sí no están dentro de la casa pero por otro lado no puedo abandonar la casa serpiente con ventana ¿por qué? ¿por qué ibas a hacer eso? no sé serpiente con ventana ¿por qué iba a hacer eso? no lo sé juego porque eres una aventura gráfica y a veces sois absurdas será mejor que piense salchichón por ventana ¿por qué iba a hacer eso? es un señor trans por eso no tiene picha puede ¡ah! ¡4cats! ¡ya tenemos aquí a 4cats! ¡ayuda! ¡socorro! 4cats me rindo vale pues mal dice Valdoran que no generalizar astra y nadir y fuera dice elenars en ningún momento he tocado la puerta en serio me lo estáis diciendo siempre se queda la llave ahí pues entonces la cogemos y nos piramos y yo mirando hasta intentando tocar al gato y decirle que a tu otro que te quites que estás tan encima de mi llave y el gato ahí pasando de mi en realidad el personaje está basado en mi abuelo que lo vi salir de la ducha en pelota ah pues eso lo explica todo vaya traumita yo también tengo traumita de una vez ver a mi abuela saliendo de la ducha esas cosas no se olvidan jamás bueno ya estamos en la calle muy bonita calle pasea un poquito mirar carteles tunicia con tu entrada te regalamos el primer refresco es el anuncio de una discoteca light vale tunicia esto el universo me está diciendo que por favor adquiera unos patines de cuatro ruedas pensáis que sí pensáis que no llevo toda la semana con antojo pensáis que debo recorrer algo a la pop pensamos que no dice neo sí discoteca light como será la normal se supone que en la discoteca light pueden entrar menores se supone que no hay tanto alcohol ¿no? que alguien me diga si cierro los ojos y me lo propongo quizás lo consiga suena absurdo ¿verdad? lo es y ahora vamos a hablar con lo que es obvio que se puede hablar tipo sospechoso ¿quién eres? ¿qué quieres? ¿quién eres? no facilitaré esa información si ves señales es que tienes que contarla vamos Carl intenta ser amable por una vez estúpido no menciones mi nombre así es imposible trabajar ¿qué quieres? ¿qué quieres? la pregunta sería ¿qué necesitas tú? manejo todo tipo de datos e información el inframundo no tiene secretos para mí claro que toda información relevante tiene un precio tengo una moneda chingo una monedilla que he sacado del congelador ¿qué opinas acerca de la invasión? ¿sois dos enanos subidos uno encima del otro? eso lo primero ¿sois dos enanos subidos uno encima del otro? el cerebro te muestra lo que de verdad quieres somos un tipo muy alto dividido en dos hombre gran verdad no que luego habrá accidente es que puede acabar mal y para dos días que le voy a dar de uso bueno ya lo seguiré 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 pensando en ello ¿por qué os escondéis en las sombras? ¿por qué os escondéis en las sombras? se necesita mucho talento para andar oculto entre las sombras en un lugar donde siempre es de noche en realidad el doctor le diagnosticó erupción polimorfa lumínica a lo que tengo alergia es a las conversaciones que no llegan a ningún lado alguien tenía que decirlo sí ¿has visto algo sospechoso últimamente? ¿has visto algo sospechoso últimamente? vi a una persona dejar un bulto extraño y esfumarse sigilosamente como una sombra en la noche solo era una anciana con un andador echándole de comer a los gatos bueno pero no podrás negar que era muy silenciosa llevaba pelotas de tenis en los extremos de las patas del andador vas a hundir el negocio ¿qué opinas acerca de la invasión? no Neo no no me da miedo ¿qué opinas acerca de la invasión? ¿de qué estás hablando? no te enteras lo acaban de decir en las noticias vaya debí perdérmelo mientras estaba ocupado en asuntos de vital importancia para asegurar la sostenibilidad del inframundo sí tan importante como apostar en las carreras de bulborgs ni te imaginas la información que puedes conseguir en esos tugurios siempre que el precio a pagar no implique apostar a tu abuela daños colaterales no porque luego no los usarás y yo con 50 cosas así que no me hagas caso no no es que solamente quiero quiero ver si no se me ha olvidado patinar de esto que yo sé que cuando era chavalita podía más o menos defenderme patinando y quiero pensar que después de 20 y tantos años sigo sigo sabiendo entonces no sé solamente es la curiosidad que luego tal vez diga ay me duelen los huesos me duele el cuerpo no puedo pesan mucho los patines donde los meto no puedo con mi vida pero lo voy a intentar amortizar aunque sea una semana o dos semanas y ya vamos con el juego te quieren en una jaula con las alas cortadas si maldoran encontró un juego donde uno es el gato y se tiene que desembarañar la vida del dueño tras su muerte oh pásamelo estoy un poco perdido donde debería ir ahora estoy un poco perdido donde debería ir ahora esa información tiene un precio que precio creo que 100 crumens sería un precio justo crumens es como euros del inframundo tengo una moneda aquí en la lata de tomate se ve se ve y ya van dos adiós moneda tengo dos crumens crumens ah el mcdonald's invertido del inframundo me encanta escena del crimen mirad me pregunto que habrá ocurrido seguro que el detective carmby será capaz de resolver claro elena ese es el plan usarlo una semana y ya cuando diga no no lo he intentado pero ya ya pues algo a la pos elena a ver por favor te puedes quedar aquí para siempre i need you carmby donde está carmby o carmby o como se llame perturbador hablar contendero que desea caballero como va el negocio como va el negocio estupendamente epodiosa hipogénea rodri rodrigío pues a mi me parece justo lo contrario ah eres ya el loquito por ahí tendrás extra de gelatina en tu próximo pedido como has acabado aquí que más cosas se pueden hablar estoy pensando dame un segundo cual es la recomendación del chef cual es la recomendación del chef te recomiendo que no me pidas que te recomiende como acabaste vendiendo comida basura como acabaste vendiendo comida basura comida basura esta materia prima está creada en las mejores granjas de estiércol del inframundo que no te engañes a marca de ahí hijo ese tipo ya estaba muerto y como has acabado aquí como has acabado aquí aunque no lo creas hijo yo antes era un intrépido explorador viajaba de aquí para allá conocía los rincones más recónditos del inframundo cada caverna cada recoveco podrías preguntarme dónde está cada lugar y yo podría indicártelo con la precisión de una brújula chan lobito ahora sí bienvenido con tu verdadera identidad bueno y qué pasó y qué pasó y qué pasó ocurrió hace mucho tiempo navegábamos por los mares de lava del sur en busca de una de las piezas ancestrales sin embargo alguien saboteó la caldera de almas y el barco quedó varado durante meses sin posibilidad de rescate y cómo saliste de ahí caldera de almas caldera de almas yo pensaba que los barcos del inframundo se alimentaban con madera y no te equivocas pero el verdadero combustible son las almas de las termitas que habitan en esos tablores y cómo saliste de ahí y cómo saliste de ahí me rescataron pero no has dicho que no había posibilidad de rescate pero no has dicho que no había posibilidad de rescate no para el resto de la tripulación cómo crees que sobreviví durante tantos meses ¡ah! que te los comiste espléndido soy muy fan de gente como tú aquí tenemos al tendero caníbal está súper bien me gustaría hacer un pedido me gustaría hacer un pedido toma nota hijo Dax aquí lo tenemos serían tres rollos turuk uno de ellos con extra de guacamole sí porque para jugar al rol ¿no? con orto o or orto or o bueno mi amigo or lo vamos a llamar or serían tres rollos turuk con extra de gusano eso quería el amigo serían tres rollos turuk uno de ellos con extra de gusano gris no me queda gusano gris pero en su lugar te pondré chinche de hondo que está más bueno o al menos es más barato marchando oh qué rico pero no te lo voy a pagar adiós adiós hasta luego hijo me lo das gratis ¿cómo es posible este suceso? pero en el inframundo no hay que pagar las cosas de comida no lo entiendo bueno vamos a pillar un chicle es una máquina de chicles babeltronic las retiraron de la circulación porque sus productos me lo va a apuntar en la cuenta eso no me parece buena idea vamos a usar moneda con los chicles no puedo no puedo usar eso perfecto perfecto no quiero gastar mis monedas papelera hurgar en papelera no le parece buena idea mostaza coger mostaza es lo único decente que tiene este tuburio mejor lo dejo donde está brócoli eso psicópata ¿por qué iba a hacer eso? reptiles ¿te puedes llevar el reptil? ¿para qué los...? ¿y hablar con reptil? no mira reptil una de las especies carroñeras ¿le damos fuerza a reptil? es que me apetece hacer algo con el reptil lo deseo no funciona no no una de las especies carroñeras del... bueno cajita ¿se la puedes quitar? mostaza lata no no la escena del crimen mira aquí pone el precio es la oferta de siempre pues nos vamos por ahora ¿no? ir allí la lata no la mostaza tampoco ha dicho que no Neo ha dicho es lo único decente que hay aquí ¿para qué iba a tocarla? estamos en la casa otra vez no quiero venir a casa Cthulhu duerme qué bonito es mi gato quiero usar esta puerta eh eh sí está cerrada a cal y canto no mirad es una puerta es de metal nada más que se pueda tocar por aquí lata de tomate el palé lo puede me he clavado una astilla lo que faltaba hombre y ahora tengo astilla clavada y me la tengo que quitar sí astilla bueno pero la tengo en el inventario ¿dónde queréis que clavemos la astillita? ¿dónde? ¿dónde? ¿usar astilla con puerta cerrada cal y canto? no puedo usar eso no puedo usar eso tengo unas ganas ya de usar el inventario de forma contundente vamos a hablar con el tipo sospechoso ¿debajo de las uñas? no a lo mejor la astilla con el reptil me temo que no me va a dejar hacer nada con el reptil ¿dónde debería ir ahora? estoy un poco perdido ¿dónde debería ir ahora? esa información tiene un precio con el botón derecho sobre los objetos te da información espérate adiós adiós vamos a ir probándolo todo ¿dónde guardo mis ahorros? es lo que diría si tuviese dinero que ahorrar estoy en modo rebelde sí ya lo visto por eso llevo gorra bien 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 llaves de casa solo para casa las llaves de mi casa el llavero es de la edición coleccionista del juego Minabo Minabo qué buena marca eh salchifueta está lleno de babas de gato 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 ya para eso me le he dejado el salchifueta catullu si es que eres tonto serpiente canica la canica es transparente a través de ella puedo ver todo enorme qué pasada si necesitamos ampliar algo mirando a través de la canica podremos si hay algo chiquitito que hay ha habido algo chiquitito que no hayamos podido ver serpiente una serpiente de cascabel para tratarse de un juguete está bastante lograda un serpiente de cascabelillos papeo es comida grasienta y yo creo que voy a llamar por teléfono a mi amigo y decirle que ya tengo la comida de tal palo tal astilla Jijijiji Vámonos Sitio nuevo Minabo, juego del que se ha hablado mucho Otra puerta Es un juego Llevo a este garoche trabajando Que bueno, y puedo darle... No, no podés hacer nada. Deja a esta pobre gente en paz. Busca la casa de tu amigo. Vamos a tocar a todas las puertas. Hicieron una colaboración, los de mi nabo. Lo tengo que buscar. ¿Aquí pone? ¿Qué, qué, qué? Tocar en el primero C. Uy, primero C. Vaya. Como sea el primero C. No me interesa nada de lo que vendas. Ve a molestar a otro lado. ¡Qué carácter! Hay otra puerta más y luego también podemos subir. Parece que no hay nadie. Sí, es un juego. Y la gente que ha escrito sobre él mismo ha gastado todos los chistes posibles. Terminamos. Bueno, vamos a tocar en el D. Guau, guau, guau. La música me encanta. ¿Has oído eso? Creo. Nos han descubierto. Largémonos ya. Ahí está, por fin. Está en la casa de Orkoth. Pero bueno, podemos ir a curiosear el resto de cosas. Bueno, Orkoth, he traído papel. Hola, tíos. Vamos a jugar. ¿Qué hacéis viendo la televisión? Vamos a darle caña a los dados. Hey, Daco. Ven a ver esto. Y ahora, ven directo del gobernador. Orkoth. O como se llama. Es Orkoth, ¿verdad? Como pueden observar, hemos capturado a un ser del mundo exterior que amenazaba a nuestra población. Los servicios de seguridad lograron reducirlo y enjaularlo antes de que pudiera adentrarse en el centro de la ciudad. En estos momentos, no descartamos que haya más hostiles por el extrarradio o incluso entre nosotros. Por ello, hemos decidido tomar las medidas más estrictas posibles y declarar... El que lo maneja ahí debajo. Si ven a uno de estos seres, no duden en avisar a las autoridades. Nosotros, por nuestra parte, no descansaremos hasta capturar y exterminar cualquier amenaza. Gracias por su colaboración. Y mi mirada de esa cara. Qué horror. Qué criatura más horripilante. ¿En serio? Pero, si es claramente un muñeco. Daco, no pasa nada por reconocer que tienes miedo. Sí, lo que tú digas. Vamos a jugar. A ver si consigo borrar esas terroríficas imágenes de mi cabeza. Yo no puedo centrarme sabiendo que existen esas criaturas y que podrían estar acechándonos en este preciso momento. No puedo creer que existan criaturas tan horribles. ¿Orgoth? Te he traído comida. A lo mejor te puedo... Mira, le voy a calmar. Papeo en Orgoth. No quieren comer, no quieren jugar. La tele los mantiene atrapados. Apagar tele. Ni se te ocurre tocar la tele si no quieres que te arranque la mano. Pero había venido a jugar. Reparativos de rol. Están embobados con la tele. Y Orgoth no me deja apagarla. Pero, papeo, rol, nuestro plan. Una moneda. No puedo creer que existan criaturas tan horribles. Ya tenemos tres monedas. Nos faltan 97 para conseguir información del hombre bajito. No es de buena educación merodear por casas ajenas. Prefieren ver la tele jugar. Quítale las monedas al contador de la luz. Ah, que aquí no harán eso. Esos dividientes seguro que son como cuchillos. Parece atascada. Debería hacer palanca con algo. La astillita va a ser muy pequeña para hacer palanca, pero vamos a ver. ¿Por qué iba a hacer? Claro. Y con el fuet. No es lo suficientemente rígido. Nah, necesitamos algo rígido para hacer palanca. Preparativos dado. Me lo llevo. No le echarán de menos. No me gustaría cruzarme con una criatura así. Orgoz. Stick B. Stick B, habla conmigo. No quieren comer. No quieren jugar. La tele los mantiene atrapados. Sí que queremos tocar la electricidad para que se vaya a la tele. Fíjate lo que te ha dicho con el Sachi Fuez. Y trabaja esa idea. Hay que congelarlo. Hay que congelar el Sachi Fuez. Gracias. Pero no quiero ir a casa. Está muy lejos. Socorro. Hay que atravesar tres pantallas para llegar a mi casa. Guau, guau. Epo, please. No, esta no era. Era la otra dirección. ¿Y el contenedor? No he hurgado en el contenedor, a lo mejor. Ya está lleno. Pero tienes doble clic. No te quejes, se pone de place. Son dos clics. Espera. A ver. ¿Cómo era ir allí? Ahora sí, cocina. Tendrás hasta punto y todo. Punto para que pasas al talo diálogo. Sal, chifuet. Para adentro. Y habrá que esperar. Ya debería estar como Walt Disney. Qué frío. Pero si me va a derretir por el camino. Que tardo diez minutos llegar a la casa de Orkod. Ir allí. Subir. Casa de Orkod. Ahora sí. Fuet, 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 fuet. Congelado con tapa cerrada. ¡Bien! Magnetodérmico. Usar. Ese chiste nos va a costar un disgusto. El de Walt Disney. ¿Tú crees? Pero con los propios familiares de Walt Disney. Os van a demandar. Tengo mucho apetito. Así que empezaré. Por el gordito. En Animus Jokandi. Es el fin. ¿Puedo? ¿Puedo en la oscuridad tocar cosillas? Televisor. Lo voy a romper. No puedo. No puedo ver nada. Pero puede ir a tienta. Yo de hecho me estoy moviendo. Televisor, televisor. Salir de aquí. Preparativos de rol. Stick, ¿ver? Tocar. No veo. Necesitamos ver. No puedo ni ir al inventario. Perchero. No puedo. Sal. No veo nada. Pero que ni salir de ahí puede. Puerta. No puedo. Pues darle otra vez a... A ver. Tocar el pantallón. Tocar el pantallón. Perchero. Animus al que está conectada al que está conectada la almendra de Wall. Enciende la luz otra vez. No veo ya el termo. Termo. Perchero. Salir de aquí. Salir de aquí. Se ha perdido. Tapa abierta, tapa abierta, tapa abierta, tapa abierta, tapa abierta, tapa abierta. No veo nada. No veo nada. Aquí, Magneto. Esto también está desnudo, Orgoth. Eso ha sido muy cruel. Tranquilo, tíos. ¿Qué era una broma? Pues no ha tenido ninguna gracia. Ay. En fin. Me voy a casa. Me debéis cinco crumens cada uno. Todo para eso. Insisto en ir a casa de Orgoth. ¿Para qué? Paso de volver a entrar. Además, no quieren jugar. En serio. Podemos seguir curioseando. Puerta, puerta, puerta. No hay nadie. Parece que no hay nadie. A casa. Algo más que hablar con el tipo sospechoso. ¿Qué quieres? Estoy un poco perdido. Adiós. Adiós. Basura. Ir allí. Se ha despertado, Catutro. Ha sido una noche muy divertida. ¿Y esta carta? Propaganda electoral. La noche mejora por momentos. Ruidos que provienen de la cocina, no. ¿Qué ocurre, chico? No, Catulu, no te vayas tú. Es tu última oportunidad. No, no, no diré nada. Muy bien. Dale lo suyo. Eso no parecía una cita ciegas. Esto hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo inmediatamente. Voy a llamar por teléfono. Pero, llama, Catulu. No, no lo voy a llamar. Buen efecto de los subtítulos. El pone no le encanta. Esto se ve en el tráiler. Y se ve eso. Cómo se arrastran. Cómo hacen crin, crum, cram. Todo lo que... Sí. Gracias por apreciar ese tipo de detallitos. Llamar. Centro de Seguridad. Orgoz. Uh, voy a llamar a donde yo quiera. Stick B. Mamá. No sé el teléfono de mamá. Centro de Seguridad 4357. Ha llamado al centro de seguridad. ¿En qué puedo ayudarle? Denunciar. Acaban de secuestrar a un tipo. Enseguida enviaremos una patrulla a su ubicación. Gracias por ponerse en contacto con el centro de seguridad. De acuerdo. ¿Conozco yo a algún chaval o chavala que haya puesto voces aquí? Sí. ¿Recuerdas la guía de Timberweed Park? Sí. ¿Se puede llamar a teléfono? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Neo? ¿Puedo llamar a otros teléfonos que no vengan aquí? ¿Por qué? No, porque me lo ha recordado, ¿vale? 6, 7. Pues podría ir, Forcats, copiar descaradamente a Timberweed Park y poner que cada persona, cada Patreon que contribuya a vuestro juego pueda grabar un mensajito de voz y llamar a su casa. A su casa. ¿Sí? Lo dudo. Dice Maldoran. Orgod me corta. 7, 8, 4, 2. El número marcado no responde. Inténtelo de nuevo pasados unos minutos. Gracias. Eso debería ser obligatorio, de cada juego. Lo que se puede hacer es hacerle publi y descarada en el canal si nos gusta el juego. Vale. No he podido denunciar lo que hago, entonces. ¿Me voy a la calle? O insisto con el teléfono ese del centro de seguridad. Y le digo otra cosa. 4, 3, 5, 7. Ha llamado al centro de seguridad. El teléfono de la esperanza. ¿Es el teléfono de la esperanza? No. Ha llamado al centro de seguridad. ¿Hay algo que quiera denunciar? Pues ahora que lo dice. Sí. Acaban de secuestrar a un tipo. Acaban de secuestrar a un tipo. Enseguida enviaremos una patrulla a su ubicación. Gracias por ponerse en contacto. De acuerdo, vámonos a la calle a ver qué ha pasado aquí. A ver si viene la policía. Debo esperar a que venga. Ah, que vienen. Ah, pues me voy a otro escenario para que no sean tímidos. Cthulhu. Va a venir la policía. En el pasillo había un cartel donde podía llamar para conseguir una pala. ¿En el pasillo? Pero ya no me deja salir. ¿En el pasillo de dónde? ¿En el pasillo del edificio? ¿En el pasillo de...? Oh, Dios mío. Tengo que apuntar todos los teléfonos que encuentre en el juego. Ah, vamos a leer la carta, la propaganda. Ah, ya la has visto antes y he dicho que no la quieres. Sí. Debo esperar a que vengan las autoridades. Bueno, había un cartel como que habían encontrado una pala. ¿Van a venir la autoridad en algún momento? No puedo sentarme y comer. Y había un teléfono para llamar. Tarde, tarde. He roto ya el juego. Ya no puedo proseguir. Y puedo guardar cuando yo quiera. No he guardado en todo el rato. Debería haberlo hecho. ¿Qué hay en el segundo monedero? También dinero, Neo. ¿Dos monedas? ¿Dónde guardo mis ahorros? Ah, pues en el segundo. Si no son ahorros. ¿Dónde guardo mis ahorros? Son ahorros. Todos ahorros, Neo. Tres monedas que tengo. Sí, puedes seguir. Ventana a mirar. ¡Eh! Parece que ese tipo perdió el brazalete durante el forcejeo. Tiene algo estampado. Pero no consigo verlo desde aquí. Ya está aquí la patrulla. ¿La escucháis? Qué lástima no tener unos prismáticos. O era en mi casa. Dos monederos. Sus, dice Neo. No pienso bajar. Esos tipos podrían volver. Es la puerta de mi... Me siento a ver la tele. Mientras. Debo esperar. A que vengan las autoridades. ¿Puedo ver televisor? Según me... ¿Usar televisor? Creo que ya he visto... Mira la ventana. ¿Te da una pista lo del brazalete? ¡Eh! Tiene algo estampado. Pero no... ¡Ah! Claro que te da una pista. Que lo... Podría ver si tuviese unos prismáticos. Pues algo que aumente las cosas. Mi canica. Con lo patoso que soy. Seguro que se me acaba cayendo. Mejor utilizar algo para sujetarla. Mejor utilizar algo para sujetarla. ¡Ah! Y algo que ya tenga. Algo de... Canica con... Serpiente. No. Algo de... Canica con... Astilla. No. No. Es otra cosa. Es otra cosa. Tienes que buscarte la vida. ¿Qué ponía en la carta? No me he enterado. Ha dicho que es propaganda electoral. Y no quiere ver... Dice vaya en una noche como esta. No. No la va a volver a tocar. Creo que no. Creo que no. Y si la da a mirar... Propaganda electoral. No tengo ni idea de a qué partido representa... Caca de Cthulhu como pegamento. ¿Será Caca de Cthulhu como pegamento a la canica? Como sea un troleo... Chino. Canica con Caca de Cthulhu. Será mejor que piense... Otra cosa. Vale. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Restos de la fiesta? Ventana. Cuchillo. ¿Tijeras? 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 Prismáticos. Peridote. Hace unos prismáticos con las tijeras y la canica. Wow. Buenísima. Buenísima. ¿Cómo que no me parece una buena idea? Pero si tiene ya la forma del prismático hecho. Ay. Madre mía. Hay que intentarlo todo. Hay que intentarlo todo. Cuadro. Diana. Máquina arcade. Espada. Rascador. No las puedes sacar de ahí. Había dicho antes. Sí. Había dicho que no. Pero antes no tenía motivo. Ahora a lo mejor la fuerza de la determinación le hacen sacarla. Congelador. Abrimos otra vez. No se puede coger hielo. Cerrar. No. Si la saca el edificio se viene abajo. Son las tijeras de carga. Ah. No. No lo sabía. Prueba 20 veces todo. Vale. Y el cuchillo igual. El cuchillo no se puede sacar tampoco. Había algo más. Servilletas. ¿Puedes usar servilletas con canica? Será mejor que... Otra cosa. ¿Restos de la fiesta con canica? Oye, ¿con el dado lo he intentado? No. No, es que no tiene sentido lo del dado. Canica. Canica. Quiero ir a... Bueno, no se va a poder. Cubo. Cubo. Nevera. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Vamos a toquetearlo todo. Mando. Canica con mando. Ah. Canica con... Cubo. ¿Por qué iba a hacer eso? Canica con... Juegos. Será mejor que... Canica con... Ahora sí, mando. ¿Por qué iba a... Canica... En tocadiscos. Toquetearlo todo. Busca por la cocina. Vamos a la cocina. Peridot. Que Peridot ya se lo sabe. En la cocina hay un cuchillo que ni me he molestado en tocar. Con... Eso no me parece. No le parece buena idea. Tocamos, 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 tocamos. Cuchillo, cuchillo. Arenero, cubo. ¿Lavadora? ¿Por qué? ¿Por qué iba a usar? Es que además no puedo tocar toda la parte baja... De la cocina. Porque tengo el inventario sacado. Ah, pero ahora puedo hacer eso. Eso no tiene... Eso no tiene sentido. La planta. Ventana. La planta no se toca. No se toca. Lo ha dicho Forcats Games. Vamos a probar otra vez la canica en... ¿Restos de la fiesta? Creo que no. ¿Algún vaso o algo cilíndrico? ¿Algo cilíndrico? Las servilletas ya me ha dicho que no... Y vaso como tal... ¡Ah! El resto de la fiesta sí, pero lo he intentado. Aquí hay un vaso. Aquí hay un vaso y ha dicho que no. ¿Puede que ahora sí? Dice que ¿por qué iba a hacer eso? ¿Qué cambio de look? ¿De qué es eso? Un sombrero que tengo así como militar. Militar, pero con la visera para atrás. ¿Te gustan los garbanzos en chiflado chino? Bueno, esto no es para mí. ¿Y si hay que coger lo que sea primero? ¿Qué hay al lado de las servilletas? ¡Ay! No se veía, Elena. Claro, si yo llego a saber que hay un tubo de cartón ahí, claro que... Lo cojo, lo cojo. Espérate. Mal, mal, mal. ¡Está escondido! Es que no... Usar rollo de cartón con canica. Ya tengo un catalejo. Ahora tengo mi propio catalejo. No es bonito, pero funciona. Y usar catalejo con ventana. ¡Eh! Parece que ese tipo perdió el brazalete durante el forcejeo. Puerta más... Brazalete, brazalete... ¡Yombre! Ya que estamos, vamos a mirar todo, ¿eh? ¡Eh! Vale. No. El brazalete tiene estampada una especie de calavera. Es la misma calavera que hay en la carta que alguien metió por debajo de la puerta. ¡Guau! Entonces no era propaganda electoral. Me lo imagino a Ponine con ese sombrero en algo de steampunk. En un tren de steampunk. Propaganda, mirad. Es la misma. Abrir. Eso no tiene sentido. Eso no te dé sentido. No te la puedes llevar. ¿Será el de la carta? ¿Puede esto comunicarlo por teléfono? 4357. Sí, se puede cogerla. Pero creo que le diste al cuenco. Vale. Adiós. Propaganda, coger. Sí. Menos mal. Eh... Carta, mirar. Está plastificada. Necesitaré algo afilado para poder abrirla. ¿Qué relación tendrá esta carta? Te llevan la carta al cuchillo. El cuchillo está romo. ¿No cortaría? Pues con tijeras. Bien. La carta dice... La carta dice... No confíes en nadie. Ray, que vaya bien. Gracias por haber estado. Esta parte está en algún tipo de idioma encriptado. Y no tengo ni idea de lo que pone. Tengo que encontrar la manera de descifrar esto. Oh, qué casualidad. Será la patrulla. Vamos a contestar. Buenas noches, señor. Tenemos un aviso sobre un secuestro. Uy, 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 uy. No. Cerrad puerta, cerrad puerta. No me deja, eh. ¿Podría describirnos a los dos sospechosos? ¿Cómo saben que eran dos sospechosos? Eran dos tipos, así como ustedes, pero sin la gorra Eran dos tipos, así como ustedes, pero sin la gorra Esa información es útil Hablemos sobre la víctima Uye, no puedo ¿Llevaba algún brazalete que la identificara? Sí, llevaba un brazalete con un símbolo extraño Sí, llevaba un brazalete con un símbolo extraño Me van a dar game over, ¿verdad? Esa información nos resultará de utilidad Lo van a reventar ¿Sabes demasiado? Vamos a dar una vuelta Hubiese respondido lo que hubiese respondido He guardado hace poquito Hace relativamente poquito Podría hacer todo esto en tres minutos Todo lo que hemos hecho ¡No! ¡Corre! Gracias por participar en el testeo de esta aventura hecha desde el cariño Por favor, ¿me podéis decir sí? No olvidéis seguir los redes sociales para estar al día del desarrollo de Inframundo Genial, pues les vamos a seguir la pista Podemos seguirlo en estas cuentas que vienen aquí Insta, Twitter Voy a dejarlo también en la descripción de este vídeo que estáis viendo vosotros Muchas gracias Forcats Games Por pasarme vuestro jueguecillo Sí, en la demo sí pasa lo mismo Pero en la actualización de la demo que he estado haciendo no acabará igual Vale, vale, vale Entonces yo he hecho bien Yo ya no tengo nada que cambiar Y a los demás Muchas gracias también por haber estado aquí Decidme qué os ha parecido el jueguecillo Si tenéis ganas de que salga el juego completo Y nada más Nos vemos en lo siguiente que toque por aquí Que vaya súper bien la cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!